La música la lleva uno, el campesino la lleva uno en la sangre, sí. El que nega su música nega sus raíces. Y le compongo pues a lo que me gusta, a mi páramo, y siempre le canto a mi páramo. Y pues yo digo que los campesinos ya se cansaron de sembrar, de así prácticamente, de perder uno. Hay una historia que no ha sido contada que tiene que ser divulgada. La lucha siempre hace por la tierra, aquí y en todo lado. En esa canción a través del arte lo que se está haciendo es contar esa pesadilla en la que vimos. ¿Qué pasaría si el campesino un día dice, no me voy, me voy para la ciudad, ¿de dónde salen los alimentos? Y lo defendemos porque sabemos que esto es lo que nos da el trabajo. No es posible este páramo fingente. ¿Calina un grito ya está num升, ξio? ¿Calina un grito, coje torre mas drivesino con otros problemas? Gracias.